Buenos días Malops, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de esta semana vamos a estar hablando de sketchbooks. Y te preguntarás, ¿qué es un sketchbook? A ver, me parece raro que todavía nadie sepa lo que es, pero son cuadernos de dibujo. Cuando somos ilustradores y somos personas que pintamos, dibujamos, un sketchbook es una parte fundamental de ti. Es como si fuera tu brazo, es como si fuera tu pierna. Allá donde vayas, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando estás intentando trabajar tu técnica o trabajar tu estilo, va a ser algo que te vas a llevar a todos los lugares porque necesitas dibujarlo todo. Para quienes estáis empezando a dibujar o queréis ser ilustradores, yo nos recomendaría compraros unos cuadernos o un cuaderno que sea ni muy caro ni muy grande. Pensad que, o sea, al final tener un cuaderno de este tamaño, por ejemplo, o sea, de este tamaño, de este grosor, implica muchísimas hojas, implica como a veces mucha presión de que cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a pintar. Tiene que ser muy bonito porque, claro, tiene que ser muy bonito porque tal, no, nada más dejos de la realidad. Pensad que eso, que los primeros sketches es más, hasta que podáis saber el tipo de papel o el tipo de libreta que os viene mejor, de las que se abre completamente, si va a tener anillas, si va a tener el lomo encolado porque luego esas hojas las queréis sacar... Todo este tipo de cosas se van dando con el tiempo y vas conociendo con el tiempo, pero las primeras libretas, desde luego, que yo las que tuve en su momento no fueron ni muy caras ni nada porque se van a rellenar con cosas que van a ser luego para ir mejorando. ¿Cómo empezar un sketchbook? Hay una cosa que siempre es primordial para romper ese hielo y es la primera página. Es más, antes de la primera página, yo a lo mejor os recomendaría para ir tomando así como un poco de contacto y romper el hielo con ese sketchbook, podríamos decorar, por ejemplo, la portada. Le podéis poner stickers, le podéis pintar, yo qué sé, con poscas, le podéis pintar con lo que queráis. Y es una manera ya como de ir tomando un poco de contacto con ese sketchbook. La primera hoja le pasa que tú cuando eres como, ¿no? El librito está así, está todo en blanco, mirándote, así como pensando y diciéndote... A ver qué vas a hacer conmigo. Yo hace, sobre todo mis primeros, primeros sketchbooks, yo estoy hablando de hace como más de 10 años, me daba como mucha ansiedad, era como, me pasaba rato, rato, que pinto, que dibujo, ay, no lo sé, no tal. Hacía como una frase o un pequeño textito hablando de o lo que significaba para mí la ilustración o alguna definición que viera por algún sitio. Es otra de las maneras que a mí me permitía empezar como ese sketchbook sin la presión de esa primera hoja en blanco porque ya he tomado todo como contacto con el papel. Podéis pensar si va a tener algún tipo de objetivo ese sketchbook. Es verdad, si va a ser a lo mejor eminentemente solo de dibujo, de pequeños doodles o pequeños esbozos que hagamos de cosas que veamos. Si va a ser, sin embargo, un sketchbook que va a ser más enfocado al color o va a ser un mix entre varias técnicas o así. Eso también os va a indicar el tipo de sketchbook y el tipo de papel que necesitáis. Porque a lo mejor algo muy muy barato solo te va a valer para poder hacer con lápiz y goma los dibujos. Pero si queréis a lo mejor meter marcadores o meter otro tipo de técnicas, a lo mejor vais a necesitar otro tipo de papel, un mix media. Maneras de rellenar un sketchbook, por ejemplo, con objetos que tenemos. A mí me ha pasado igual al principio que esas primeras páginas andas un poco que no sabes si practicar más anatomía, si practicar más perspectiva, si practicar más objetos. Entonces uno de los ejercicios que yo hacía era dibujar, según cogía el cuaderno, dibujar todo lo que tuviera, por ejemplo, en la parte derecha mía. Si tenía, a lo mejor, estaba en un escritorio y tenía un vaso, un reloj o lo que fuera, pues eso lo podía pintar. Dentro de casa en realidad es que las opciones son infinitas. Puedes dibujar tu cuarto, puedes dibujar tu mascota, si tienes mascota. Puedes dibujar tus muebles, puedes dibujar a tu familia o puedes hacer una cosa que es muy guay y es hacer un diario ilustrado. Así rollo Anna Frank, bueno no, a ver, no igual. Pero puedes hacer un diario ilustrado que además hace unos pocos años estuvo como muy de moda y es algo que realmente sí que a mí me parece que tiene un valor muy grande porque luego al cabo del tiempo si echas para atrás, te pones a revisar esos libros, esos cuadernos de dibujo, puedes ver ese momento como estabas, que pensabas, que es lo que te gustaba. Y es como un, pues al final lo que es un diario, es una manera también muy bonita y muy entretenida y muy divertida de enfrentar o de dibujar o rellenar un sketchbook. También sí, dentro de nuestras paredes se nos queda corta la cosa, hay una de las herramientas que es principal y es importantísima, bueno no es una herramienta pero es una página y es Pinterest. En Pinterest vamos a tener toda la inspiración, vamos a tener todas las tendencias que haya, vamos a tener cualquier cosa de gustos propios que tengamos o de objetivos que nos pongamos a la hora de dibujar. Ahora, Pinterest está ahí para ofrecérnoslo todo así ¡pam! Tengo un tablero, os lo dejaré, todo lo que vaya diciendo voy a dejaros como los enlazos por abajo y es que tengo un tablero como estilo de ropa de los años 40, de los años 50, en el que hay diferentes imágenes de esos años, de imágenes de moda, que luego yo usé para hacer unos cuantos sketches, igual todo muy boceto, entre boceto con un poco de color pero que me interesaba a lo mejor ampliar mi rango de perspectivas, de hacer ropa, de sobre todo trabajar mucho las arrugas, trabajar los patrones o trabajar las texturas. Hay una cosa que pasa y lo que hablábamos antes con las redes sociales y es que cuando hacemos este tipo de trabajos no hace falta completar todos los dibujos, es más, si se queda a medias o no, no pasa nada porque cada trazo, cada pequeña cosa que hagamos, cada pequeña línea que hagamos nos va a servir para mejorar. Entonces no hace falta ni compartirlo todo por redes sociales, no es necesario, si lo quieres hacer hazlo sin problema, pero que no te sientas con esa necesidad porque muchas veces, o sea, yo tengo millones, millones de dibujos que no comparto por redes sociales porque en un momento recogí esa idea o recogí esa imagen que estaba viendo y ahí está y ahí quedó. En algún otro momento sí que puedo tirar de ello, que también es para lo que vale un sketchbook y es como una especie de cuadernito de referencias que podamos tener. Si a mí, por ejemplo, pues eso, quiero trabajar en cómo hago las habitaciones de cara a futuros proyectos, que sea de ilustración infantil o que sea de cualquier otro tipo de ilustración, así que si a lo mejor cojo y me pongo a dibujar pues como tipos de sillas o tipos de mesas o tipos de lámparas, aparte de ser eso, práctica mía propia de dibujo también para intentar llevarlo a mi estilo, me va a valer para que luego yo dentro de un tiempo, si tengo que hacer un proyecto o un trabajo de esas características, pueda coger yo de mi banco de imágenes, mi banco de sketches y diga, ostras, pues esta silla que yo pinté aquí, vete tú a saber cuándo, resulta que ahora me viene de muerte. Iba a decir otra cosa. Pero me viene genial porque la voy a poder integrar en esto y tal. Entonces, qué importante, es que qué importante es tener sketchbooks. Hay un señor, o sea, yo estoy pegada a la ventana y claro, hoy tengo tanta luz aquí dentro que hay un señor que está ahí simulando, pero llevo un rato ahí mirándome y me da como mucha vergüenza. ¿Pero qué quieres que haga, señor? ¿Qué rayos? En cuanto veo que le miro se da la vuelta, pero ahí está. En cuanto, sí, hacer mejor sketches en papel o hacer sketches en digital, la verdad es que a mí me parece exactamente lo mismo. A ver, no es lo mismo en sí porque el papel te exige mucho más, te exige como afinar tu precisión y todo, no tienes como el doble tap ni vas a tener el control Z, así que sí que te va a exigir un poco más, pero realmente para recoger ideas y avanzar, yo no daría ningún tipo de diferencia en verdad. Es más, cuando yo veo por ahí vídeos de otros ilustradores que hacen como sketchbook tours, si lo hacen tanto en digital como en papel, la verdad es que a mí me parece bien todo. No sé qué pensáis, todo este tipo de cosas también, si queremos generar debate acerca de si es mejor papel o si es mejor digital o no importa, también lo podéis comentar por abajo en los comentarios y así creamos algún debatillo por ahí a ver qué pensáis. Otra cosa muy genial también que nos va a permitir este tipo de cuadernos de dibujo es trabajar nuestra composición. Cuando somos ilustradores es súper, súper importante que sepamos dibujar de todo y la composición, tanto de cómo se estructura una habitación o un fondo o cómo se va a incluir elementos como personas, si están más cerca, si están más lejos, todo este tipo de cosas también te lo da el dibujar fuera en la calle. Pasa, claro, que como estamos en estos tiempos raros y extraños y rarunos, ahora mismo no se puede como uno estar como tan alegremente saliendo a la calle o yendo a una cafetería a pintar, pero aún así, cuando tengáis opción, dibujar a gente de la calle según está pasando, además también te va a permitir una agilidad mental de que si yo estoy, por ejemplo, en una cafetería y veo a alguien pasar y me llama la atención, en esos pequeños segundos yo tengo que haber recogido los elementos principales de esa persona para llevarlos rápido a mi sketchbook. O por ejemplo, yo hace años, es más, ahora se está haciendo por Zoom, así que eso no es excusa, es que hace años participaba en Dibujo Madrid y eran unos encuentros que se hacían de dibujo en la Tabacalera de Madrid, quienes seáis de por allí sabréis el sitio que es, y consistían en unas sesiones en las que traían diferentes colectivos que hacían una performance o hacían un conciertillo de música o un pequeño teatrito, entonces tú participabas disfrutando de esos espectáculos y luego esa misma gente se ponía a posar. Y eso era una pasada porque, os voy a compartir alguna foto, porque era como mucha, mucha, mucha gente como espectadores primero y como práctica y dibujantes después, entonces hacían a lo mejor poses de 5, 10 minutos, una cosa así y era una experiencia súper, súper positiva y que te hacía aprender muchísimo y luego también el quedarte después de la sesión y compartir y ver cómo hicieron el resto de compañeros que estaban por allí, cómo dibujaron, así que este tipo de cosas presenciales ahora no se puede hacer, pero por Zoom sigue habiendo encuentros de dibujo que tanto por Facebook o así se organizan, así que si queréis participar en uno, súper recomendado. Hago un inciso hablando de, sí, mejor papel o mejor digital y es que a mí me pasa, o sea, yo soy muy, muy fan del digital, pero para hacer libros o para estructurar los primeros esbozos cuando voy a enfrentar el hacer un libro o un cuento que luego se va a publicar siempre, siempre lo hago en papel. Así que todo este libro, los primeros esbozos, tanto el diseño de personajes como el diseño de escenas como un poco la ambientación, toda en sí, fue en papel. Vengo también a hablaros de esto principalmente porque desde Peculiar Press me han enviado un código, un súper código de descuento, un 20% de descuento, del 15 que es día hoy mismo, 15 de noviembre que es domingo hasta el día 22 para conseguir este libro. Es un cuentito que es El castillo de ir a si no volverás, me encantó dibujarlo porque me encantó la libertad que pude tener a la hora de crear los personajes, de hacer todo como más o menos a mí me inspiraba. Es un cuento que es infantil, trata mucho acerca de darle la vuelta a los cuentos tradicionales, de cómo también las mujeres pueden ser protagonistas y las niñas pueden ser aventureras y guerreras. Y sobre todo es bilingüe, que para los niños y niñas que estén aprendiendo ahora inglés viene fenomenal porque cada página viene primero en español y luego exacta traducción en inglés. Entonces es como muy ameno, es muy divertido y luego aparte aquí al final viene todo un glosario de las palabras resaltadas que han aparecido durante todo el libro. Entonces es como muy completo, es muy ameno y yo os recomiendo pasaros por la página que además con este tipo de cosas lo que hacéis es apoyar mi trabajo y apoyar también la labor de Peculiar Pre. Si adquirís este libro también, si en algún momento me queréis etiquetar o así o si os queréis poner en contacto conmigo para poder conseguirlo también lo podéis hacer. Así que sigo con el vídeo. Una recomendación que yo os haría al hacer un sketchbook es que no dibujéis todo al mismo tamaño. Pasa que muchas veces cuando dibujamos personas o así, como que coges un tamaño fijo en el que dibujar a todo el mundo y eso sí que te quita un poco de versatilidad. Dibujar personajes grandes o cosas grandes, dibujar personajes o cosas medianas y dibujar cosas o personajes pequeños. En cuanto a materiales, exactamente lo que queráis vosotros y vosotras practicar. Como sketches como tal para dibujo y así, podéis hacerlo con lápiz, podéis hacerlo con tintas. Es más, podéis hacer directamente dibujo a tintas sin abocetar antes. Es una práctica súper entretenida, es complicada, te permite también trabajar tus tramas o trabajar tus degradados, te exige mucho más. Otro material, por ejemplo, que también podemos utilizar son las acuarelas, es el watch, son los marcadores. Si lo tiramos un poco ya a más fantasioso, como quien dice, también podemos utilizar posits e ir pintando sobre ellos. Es otro tipo de técnica y también nos va a dar otro aire así y también, o sea, a mí me parece como súper inspirador y súper divertido el ir poniendo cachitos de papel, ya no posits, sino cualquier otro tipo de cosa, tipo scratchbook. Así que es otra de las cosas también que podemos hacer para rellenar nuestro sketchbook. Y ya para finalizar, pensad que un sketchbook no es más que un cuaderno de práctica, que no tiene por qué ser perfecto. Si queréis hacer cuadernos que sean más perfectos, está bien, también no pasa nada, pero que no tengáis esa presión y sobre todo no os juzguéis. Podéis haceros crítica o autocrítica o pedir a otras personas o a otros compañeros o compañeras que os critiquen esos dibujos como de manera constructiva y así, pero no os juzguéis y no os comparéis con nadie porque cada uno ha pasado su proceso. Quien está haciendo sketchbooks o ilustraciones increíbles y preciosas es porque ya lleva un badaje detrás muy grande de muchos años practicando para llegar a ese punto. Entonces, si tú quieres llegar a ese punto, pues es que lo único que te puedes hacer es practicar, practicar y practicar porque no hay otra manera. Resulta que eres un genio o una genia, pues oye, tómate tu tiempo, disfrútalo, diviértete haciéndolo y pues nada, poco más. Espero que os haya gustado este vídeo, me ayudáis un montón si lo compartís. También le podéis dar el tradicional like y si no os habéis suscrito, os podéis suscribir, hacen el botón de suscribir y darle a la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo os avise y así no os perdáis nada de nada. Así que nos vemos la próxima semana y pues nada, que tengáis muy buena semana. ¡Chao! ¡Gracias!